Desde hoy, esta nota es importante, rápido, porque quisiéramos entrar también muchos sectores a esto. Desde hoy es prohibido el plástico en Puerto Cortés. Ojalá que esto se respete. Mucha atención a esta información, porque desde hoy es prohibido el plástico de un solo uso en Puerto Cortés. Este día entra en vigor la ordenanza denominada Cero Plástico, que prohíbe el uso y distribución de bolsas de plástico, paquillas, vasos, tenedores, platos, cucharas y todo lo que sea derivado del plástico de solo uso o de fond en restaurantes, supermercados y otros establecimientos comerciales en Puerto Cortés.